viajamos con la Secretaría de Desarrollo Social, fundamentalmente fue el principal motivo del viaje, a ver a cuenta de la necesidad de resolver el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de provincia respecto del funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos de las instituciones descentralizadas. Bueno, teníamos un convenio que no se lograba encerrar algunas cuestiones, que son muy técnicas, que ya eran casi detalles, pero que, bueno, hacían que estos se vinieran demorando, así que nos reunimos con la Directora de Niñez, con el Ministro, la Secretaria de Desarrollo Social y yo, y nos pusimos de acuerdo en los principales lineamientos del convenio y los firmamos el día sábado acá en Esquel, estuvieron ellos acá, así que ya firmamos el texto definitivo. Bueno, ha sido muy productiva el viaje, justamente porque pudimos zanjar por ahí algunas diferencias, que yo creo que eran menores, pero que, bueno, impedían que se puedan desarrollar estos convenios, que significa, bueno, una mejora en los saberes de quienes están trabajando en estos servicios que son tan importantes y tan delicados para la sociedad.